¿Qué necesitaba las cotorras? Las mujeres para jugar, las mujeres para vender. Si hay poquitos para vender, si eso vender, ¿sabes qué pasa? Hay una gente, eso pobrecito, viene a la calle, ¿viste? Pero, no, no gana plata. No las comías, no las... Ven, come, come, no. Chilo, no me comes tu cosa, nunca. ¿Y para qué las querías, señor? ¿Para qué las llevaban las cotorras? Y tenía una jaula, y la gente traía una jaula. Te llevo. ¿A dónde las iba a atrasar, señor? Pero acá en la plaza. Que solo se dedicaban a hacer eso. Y ya no solo. Yo no siento rojo, yo soy cirujano. Junto a la latita, como eso. Doco, claro, ciruja, ciruja, soy ciruján.